Una treintena de profesionales de enfermería de Alicante se dieron cita en Archena, en Murcia, en las segundas jornadas de tratamiento con aguas minero-medicinales. Este emplazamiento, ahora balneario, ya era conocido por íberos y romanos. De hecho, restos arqueológicos rodean el recinto. El muro de piedra está completo. De ahí hacia arriba ya sería el ladrillo. Aquí los visitantes pueden relajarse, pero sobre todo someterse a tratamientos con aguas minero-medicinales. Es un agua que cuando nosotros la usamos va a tener unos efectos favorables para nuestra salud. Hablamos de tratar, intentar curar. Piensa que la mayor parte de las veces estamos ante procesos crónicos en los cuales lo que tenemos que buscar es exclusivamente que el paciente mejore. Curación, pero también prevención, en la que es especialista la enfermería. Así, tras una mañana teórica, se recorrió el recinto de las termas cuyo hotel, coronado por una cúpula de estilo mozárabe, todavía custodia lápidas romanas. Y ya dentro de las termas, una reproducción del patio de los leones de la Alhambra Granadina da la bienvenida al visitante. Toco a los azulejos que bordean la galea termal. Todo es lo original. El resto es todo nuevo. Aunque la aplicación de los tratamientos tiene un origen remoto. Un ejemplo es el uso de arcilla mezclada con agua minero medicinal. A una temperatura de unos 45 grados centígrados, este tratamiento está indicado para patologías reumáticas y afecciones del aparato locomotor. No lo había hecho nunca y la verdad es que resulta relajante. Al principio notas mucho calor. Le sube y de hecho estamos sudando. Pero poco a poco va perdiendo temperatura y es agradable. La sensación es como de relajación. Ahora mismo, la verdad es que cuanto más pasa el tiempo es verdad que te sientes más relajada. Al principio te da un poco de sensación de agobio cuando juegas en la playa, que te entierran y eso, pero luego ya es sensación de paz. Me interesaba bastante el tema de los balnearios y demás. Creo que a veces vamos y no sabemos muy bien ni lo que estamos haciendo, ni los beneficios y demás. Y tenía ganas de que me hablaran un poco más de ello. Y ya que voy y que me gusta, pues hacerlo más a conciencia, vaya. El agua surge de este manantial a más de 52 grados centígrados y está clasificada como sulfurada, sulfatada, clorudada, sódica y cálcica. Un excelente remedio para recuperar el bienestar del cuerpo.